Wharton ha tenido que alargar su campaña Opportunities ante el éxito y demanda. Y es que, con descuentos de hasta un 60% en muchos de sus productos, ha debido extender en el tiempo estas promociones. Además, con precios mínimos garantizados. El éxito ha sido tan grande que alargamos la campaña todo el mes de febrero. Una de las claves del éxito es sin duda el hecho de que se hacen los envíos a domicilio gratuitos, además de retirar sin costa alguno el viejo electrodoméstico. Muchos de los clientes valoran nuestro envío gratuito en miles de productos, como lavadoras, neveras y además con la retirada totalmente gratuita del viejo electrodoméstico. Otra de las cuestiones mejor valoradas entre los clientes Wharton es la amplia garantía. Tenemos las mejores condiciones de garantía. Con nuestra extensión puedes alargar la garantía hasta seis años. También tenemos nuestros seguros de protección, donde estarán protegidos todos sus dispositivos. Wharton además está especializado en accesorios de móviles, así como en la llegada de los últimos dispositivos. Wharton dispone de una amplia variedad de servicios. Entre ellos, puedes cambiar la pantalla de su smartphone o hacer una puesta en marcha de tu nuevo dispositivo. Siempre estamos actualizados con los últimos lanzamientos de productos. Ahora mismo con disponibilidad de stock del Samsung S23. Wharton se encuentra en Open Mall Lanzarote y espera a sus clientes durante todo este mes de febrero con las excelentes condiciones de sus oportunidades.